bienvenidos a alta definición una serie web para el espectador del siglo 21 y dedicada al análisis discusión y mucho chacoteo del cine en alta definición no nos importan los chismes de la farándula lo que aquí nos interesa es disfrutar de las películas no como espectadores pasivos sino como una forma de arte que impacta en nuestra comprensión del mundo por eso hoy quiero platicar de una película de nexflix que me gustó mucho en su momento y que la verdad no ha perdido el toque me refiero a de fundamental of caring o los principios del cuidado en españa y disfruta el recorrido como maravillosamente la conocen en américa latina me encantan las primeras películas originales de nexflix porque me dan esa sensación de que realmente les importaba su contenido son historias que pudieron haber funcionado muy bien en los circuitos de cine y hasta ganado premios además de gozar del apoyo del público y una de estas historias es precisamente los principios del cuidado protagonizada por el siempre joven por rock el talentoso trae robert y cierta estrellita méxico-americana llamada selena gómez la historia y alrededor deben un escritor que tras una tragedia personal lo pierde todo su esposa a su casa a su trabajo prácticamente incluso pierde las ganas de vivir así que con la esperanza de encontrar una nueva dirección en su vida se inscribe en un curso donde aprende a cuidar de personas discapacitadas es así como ven conoce a trevor un joven de 19 años que sufre de distrofia muscular no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero toda mi vida he crecido alrededor de personas discapacitadas y si hay algo que me incomoda es esa simpatía inmediata que sentimos hacia ellos generalizar damas y caballeros por lo regular es un error y cuando tienes la oportunidad de tratar una persona discapacitada a profundidad te darás cuenta que la mayoría están imperfectos como cualquiera y por qué les cuento todo esto pues porque esta película se trata de cómo vivir con las capacidades diferentes con igualdad y dignidad y no con esa falsa compasión y cuando digo igualdad lo digo en muchos niveles pues evidentemente trevor está discapacitado si su cuerpo está inmovilizado pero su cuidador ven también está inmovilizado solo que emocionalmente y eso es algo que no se puede ver pero que también demanda mucha atención y cuidado así que estamos viendo la historia de dos personas discapacitadas aunque cada uno de diferente manera y la forma en que ambos personajes ayudan me parece muy interesante y hablando de darse confianza se acuerdan que les platiqué de cómo por lo general pensamos que las personas discapacitadas son inspiradoras y casi seres de luz pues este no es el caso de trevor pues trevor es un adolescente bastante hijo de y muy pinche cínico casi casi sociópata que se burla de las convenciones sociales o sea se burla de su propia condición y de la gente a su alrededor por fortuna resulta que ven el cuidador también es bastante hijo de así que es inevitable que entre ambos surja una amistad que va a cambiar la dirección de ambos personajes y de manera bastante verosímil nada de cambios apoteósicos o proyecciones paterno filiales no 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 algo sencillo incluso hasta cuando se introduce el personaje de selena gómez puedo sentir esa dignidad que la película tiene con sus personajes qué bonitos están tus zapatos eso le dice ella a trevor te imaginas cuánto significa una pregunta como ésta para una persona que no pueda caminar incluso cuando trevor se reencuentra con ella ella no lo reconoce por su silla de ruedas lo reconoce por sus zapatos otra gran escena es la del drama de la bacota una atracción local muy publicitada que por desgracia no tiene acceso para personas discapacitadas obviamente el encargado del lugar hace todo lo posible para desanimar a trevor ya ven y esto es bastante típico como típico es que en lugar de frente posibilidades para acercarte a tu objetivo te ofrecen premios de consolación pero ese no es el caso el caso es tratar a todos con igualdad así que hazle como quieras pero yo quiero ver a esta vaca lo mismo sucede con el padre de trevor quien también sufre de cierta discapacidad muy severa y bastante contagiosa la ignorancia severa porque puede hacer mucho daño a las personas a tu alrededor y lo peor es que muchas veces la ignorancia puede ser tan intensa que ni siquiera te das cuenta de tu nivel de estupidez contagiosa porque basta que una persona te apoye en tu estupidez para que pienses que tienes la razón de entrada les digo el abandono o la indiferencia no se compran con dinero el hecho de donar dinero a las personas discapacitadas no te hace mejor persona si no comienzas a tratar a los demás con dignidad e igualdad no te estaciones en los lugares asignados para los discapacitados despeja las rampas de acceso faciliten la entrada a baños públicos y no uses jamás la palabra minusválido se dice discapacidad el que vale menos eres tú por tu ignorancia hola si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos dale click a este enlace si quieres conocer más sobre mi canal dale click a este otro enlace y si quieres recibir todas las críticas recién salidas del horno suscríbete al canal y no se te olvide comentar el vídeo darle like y en el mejor de los casos compartir no cuesta nada y motiva muchísimo